¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia, aquí estamos en un nuevo videoblog informativo para comentaros que vamos a organizar una pequeña quedada en Barcelona, aprovechando el evento de este sábado día 11 que se celebra en los alrededores de Sanz, de Sanz Estación. Bueno pues resulta que como ya comenté en los dos últimos directos, este sábado día 11, de 11 de la mañana a 8 de la tarde está el Tanabata Fest, es un evento chiquitito, solamente dura ese día, no es para nada comparable ni con el salón del cómic ni con el salón del manga, pero bueno es algo diferente para hacer en estos meses de verano y para pasar un día divertido. Tienen una pequeña sección de videojuegos, tienen ahí un escenario que harán algún concurso de baile, alguna actuación, hay tiendecitas de stands que se llaman no comerciales y bueno pues habrá por allí cosillas ¿no? Entonces nosotros queremos organizar una pequeña quedada para aquellos que vivan en Barcelona o cerquita y que puedan desplazarse hasta el Tanabata Fest y quieran venir a vernos, pues ahí estaremos. Nosotros llegaremos a las 12 del mediodía, ahí estaremos, fijo fijo, de 12 a 4 seguro que estamos por ahí, luego a partir de ahí en adelante ya no lo sé, pero de 12 a 4 seguro que estaremos por ahí dando una vueltecilla y grabando cositas, a ver si podemos sacar alguna cosita y demás. Bueno pues nada, como os decía es un evento chiquitito ¿vale? de una asociación de aquí de la zona y nada la entrada es gratuita y en la descripción del video os pongo el enlace a su, bueno el link a su página, a la página oficial del evento para que podáis ver el mapa, la dirección y demás. Ya os digo, es muy chiquitín ¿eh? no es como para venir de la otra punta de España solo a este evento y eso pues que estaremos al menos de 12 a 4, fijo fijo por ahí, la zona donde quedar pues no sabría decirlo quizá, bueno como es muy pequeñitos no habrá problema ¿vale? Como es chiquitín no habrá problema en localizarnos digo yo y sobre todo porque mi intención, mi intención es ir con el cosplay de Mar, de acá la marciña de Splatoon. Otra cosa es que consiga terminarlo a tiempo, pero solo me falta hacer los tentaculillos estos que tienen en forma de lazo en la cabeza. Vale pues eso, si queréis pasaros por ahí, venir a saludarnos, ahí estaremos, llevaremos nuestro luz, digo nuestra luz sombra, nuestro... nuestro crono stones, que estaba pensando yo ya en la otra edición, pues el crono stones, trueno llamarada por si alguien quiere hacer secreto, pues nada, aprovechamos también que estamos por ahí. Y esto es todo, ya sabéis, el sábado día 11 a partir de las 12, de 12 a 4 estaremos ahí en el Tanabata Fest, en los alrededores de Sanse Estación, en Barcelona, por si alguien quiere venir a decirnos hola. Es una cosita chiquitita, pero nada, ahí tendremos una pequeña quedada para los de Barcelona y alrededores que quieran pasarse. El evento es gratuito, como comentaba, y ya no tengo más información para dar, así que como siempre espero que os haya gustado, y si venís por ahí tendremos un chupa chupa esperándoos, así que hasta luego. ¡Gracias!